En esta pequeña ciudad vive un gatito llamado Cookie, su hermano mayor Pudding y su hermanita Candy. Aquí también viven muchos otros gatitos, Cookie, Candy y Pudding. ¡Kiddy Cats! ¡Somos lindos! ¡Pero yo más! ¡Miguau! Jugando a los payasos con Boris. Un día los gatitos hablaban de qué querían ser cuando grandes. Cuando crezca, quiero ser el capitán de un barco. ¡Y yo quiero ser una pianista! Y yo quiero ser un gran científico. Y yo quiero ser un payaso. ¿De verdad quieres ser un payaso? Eres amable, pero no muy gracioso. Bueno, los payasos no son personas graciosas en la vida real. Son graciosos con sus disfraces, cuando actúan. Pero tú nunca actúas, Boris. Tienes razón. Será mejor que empiece a hacerlo. Crearé una rutina muy graciosa. Se las mostraré y sé que se reirán a carcajadas. ¡Genial! ¡Miguau! 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 Pero en casa los gatitos se dieron cuenta de que estaban preocupados por Boris. ¿Y si su rutina resulta no ser graciosa? Boris se sentirá muy triste si nadie se ríe. ¿Y si nos escondemos y les hacemos cosquillas a todos? ¡Así se reirán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso no funcionará! Si algo es gracioso, todos se ríen juntos. Podríamos poner esto entre el público para que crea que se están riendo. Sería muy extraño escuchar una risa, pero no ver a nadie riendo. ¡Ja, ja, ja! O podrían ayudar a Boris a crear su rutina de payaso. Los amigos se ayudan entre sí. ¡Ah! Los gatitos fueron a ayudar a Boris con su rutina. ¡Oh! ¡Muchas gracias por venir! Mi disfraz está listo, pero aún no se me ocurre una rutina divertida. ¡Nosotras te ayudaremos! Todo el mundo suele reírse cuando alguien se cae. ¡Mira! ¡Así! ¡Ah! 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 ¡Para caer la cáscara de banana y luego te deslizas y caes sobre tu trasero! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Hacer reír. Todos se ríen al escuchar una canción divertida. Así que canta algo gracioso. La, la, la. La, la, la. No he tenido dos palabras graciosas. Pero no conozco ninguna canción graciosa. Oh, ya sé qué puedes hacer. Un clásico de la comedia. Un pastel en la cara. Tú quédate quieto mientras yo hago el resto. ¿Listo? No. Bueno, eso fue desperdiciar un pastel delicioso. Sí, y por nada, porque ni siquiera fue gracioso. Todo esto es mi culpa. No soy gracioso. Nunca seré un payaso de verdad. ¡No es gracioso! ¡Eso fue increíble! ¿De verdad? No estaba tratando de ser gracioso. De alguna manera solo sucedió. ¿Sabes qué? Creo que realmente tienes el talento para ser un payaso. ¡Me ocurrió una gran idea! A los gatitos se les ocurrió una rutina de payaso que mostraría el talento natural de Boris. ¡Sí! ¡Oh! 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 ¿Sabes? Nunca pensé que Boris podía ser tan divertido. ¡Es como ver un payaso en el circo! ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Y así es como los Kiddy Cats se dieron cuenta de que un talento no siempre es fácil de ver. A veces, incluso puede ser descubierto por accidente. ¡Gracias!